Tengo contada la sol, tú es mi vida y eso es toda mi aurora Lo que quiero es amor, nada de compasión, no, no, no lo sé Si tú sabes que te quiero pero no lo es Hola, quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré me la jugó, baby eso no lo quería, no, no, no Hola, quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chivo a demostrarte quién yo soy, bebé Superaba lo que te hice a ti, pues ahora me dijo la tristeza Si hubiera replay cambiaría por ti porque te amo, baby Es que el corazón no tiene por qué hacer tanto dolor Fueron errores que te marcan y cantarán a Cristo la canción Qué pena que esto se volvió una condena Pero eso no me frena que fueras ajena Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré me la jugó, baby eso no lo quería, no, no, no Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chivo a demostrarte quién yo soy, bebé Si no creara esos días que tenía tu compañía De perdido ahora como antes Que los errores de mi vida nunca fueron culpa mía Y el destino quiso traicionarme Pero me di cuenta demasiado tarde Que por esas vainas te perdí a ti Que estuve en mi mente hacerte sufrir De que mis pesadillas dejarte ir Yeah, yeah, pena Tú se volvió una condena Pero eso no me frena No, no, no Que fueras ajena Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Pero la inmaduré me la jugó Y el destino que me la jugó Baby eso no lo quería, no, no, no Yeah, yeah, hola Quiero que tú sepas que te quise amar Solo una oportunidad, luego me voy Sería chivo a demostrarte que yo soy, bebé No, no, no No, 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 no Yo soy, bebé Que un beso Que un beso Que un beso ốt Niñette ze ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.